Tres años de gobierno de la USME positiva, participativa y solidaria para hablar de los avances en materia de salud. En el Colegio Paul Freire, John Freddy Vargas Lozano, alcalde local de la localidad Quinta de Bogotá, instaló la rendición de cuentas correspondiente al año 2010, un resumen rápido de su programa de gobierno que comenzó en el 2008. Esta rendición de cuentas ya lleva más de 20 días colgada en la página de la veeduría, donde todos ustedes como ciudadanos pueden acceder a una información mucho más precisa de todo lo que hemos venido haciendo en el año 2010 y también de los logros que hemos obtenido en el marco de este plan. Conocida la regla de juego por parte de la veeduría distrital, la comunidad participó activamente de este ejercicio democrático. El éxito de esta rendición de cuentas radicó en saber escuchar una a una las preguntas de la comunidad, con respuestas claras y cifras concretas. Bueno, en salud también hemos hecho un aporte bastante significativo a todo el tema de inversión social dentro de la localidad. Hemos empezado a crear una red frente a todos los CAMI, a los UPAs y Uvas, de tal manera que esta red sistemática facilite a todos los usuarios poder tener su historia de salud en cada uno de esos espacios. Importantísimo también el tema que hemos hecho para Salud a su Casa y Salud al Colegio, en la cual más de 60 mil personas se están beneficiando de esos proyectos. Aquí cada tercer mes, tres meses o cada dos meses vienen del hospital a visitar precisamente al jardín, y entonces pues todos estamos en marcha y todo bien, sí señor. En esta rendición de cuentas, los avances en el sector salud quedaron claros. Disminución en la tasa de mortalidad materna, que en el 2008 se registraba un 30.8%, y en el 2009 y 2010 se redujo a cero.